¿Qué es la Asamblea Legislativa? La Plaza Venezuela llena de militares por todas partes y uno se pregunta, el tráfico colapsado mientras ayer en Carapita le caían a tiros a la gente por protestar porque no había comida, en la noche un cacerolazo ensordecedor en la mayoría de los barrios de Caracas y uno se vuelve a preguntar, mientras matan a la gente en la calle por la inseguridad, ¿qué hacen los cuerpos de seguridad tratando de evitar que la gente pueda manifestarse libremente en la calle para exigir algo que es constitucional, que está en el artículo 72 que es poder lograr un referéndum revocatorio este año? La constitución establece además que nosotros podemos marchar para cualquier parte y vamos hoy a la sede del tribunal contencioso administrativo porque fue allí que decidieron que nosotros no podíamos marchar al Consejo Nacional Electoral. Y porque le queremos decir a todos los poderes que hoy están secuestrados por el gobierno de Nicolás Maduro que nosotros vamos a lograr que ese referéndum revocatorio se dé, porque es la única válvula de escape a esta olla de presión que tiene Venezuela. Y a los venezolanos queremos decirles, toda esa represión que quieren hoy desatar contra el pueblo, que desatan en los barrios contra los que protestan porque no tienen hambre, es simplemente el miedo de un gobierno que le tiene terror a la voluntad que se puede expresar en las urnas electorales, en la molestia que hay en la calle. Y por eso queremos hacerle un llamado, un llamado sincero al gobierno nacional. La única forma para que haya una válvula de escape a esta olla de presión en la que se ha convertido Venezuela no es reprimiendo, no es evitando que protestemos en las calles, es logrando que podamos todos los venezolanos unirnos alrededor de los centros electorales y decidir nuestro futuro. Porque así se garantiza la paz. Ustedes están en el gobierno jugando a la violencia, a la confrontación, a jugarse una dictadura para el oprobio del pueblo. Ustedes se han convertido en los peores enemigos del pueblo venezolano. Y nosotros tenemos que abrir las puertas a ese futuro, a esa madre que quiere alimentar a sus hijos y hoy está desesperada, a ese padre que no consigue medicinas para su madre que es anciana y que necesita una pastilla para la hipertensión. A aquellas personas que lamentablemente no tienen cómo mandar a sus hijos al colegio porque no tienen alimento. Esa gente que está pasando necesidades en los barrios de Caracas está esperando de la dirigencia, no solamente nuestra, sino un poquito de responsabilidad y de sensibilidad social por parte del gobierno.